¡Wow! No! Te comió resolver ¿Por qué tengo la linterna? ¿2 LO MATE? ¡MORI! ¡¡Mvoloo! ¡¡M 긁 pero! ¡Mvoloo! ¡Molió! ¡Muy giércate! ¡Muy, muy pues, muy buen, muy вкусler! Ay, ¿verdad que ese hueá me ha malo? ¡Ah, se me había olvidado! Muy bien, ¿verdad? ¿Qué hay para acá, bajito? ¡Oh! A ver. ¿Estás aquí? Ok. Ok. ¡Woo! Gracias. Ok. ¡Oh, oh! Ok, esa, esa. Estas cosas son totalmente random. No sé para qué mierda viene de acá. Ok. ¡Ay, morí! Ah, pensé que... Ok, esa hueá no tenía que ayudarla. Mal. ¿Por qué no puedo ir para allá? No entiendo, a ver. Hay un save. Baby, baby, baby. Baby, baby. A ver si lo puedo... ¿Lo puedo esquiar? Baby, baby, baby. No. Parece que no lo puedo esquivar a menos de que... A ver. ¡Ah! No, creo que es demasiado rápido. Demasiado rápido para la población humana del mundo. ¡Población! No, es muy rápido. Creo que no lo puedo esquivar. Aquí. No, y solamente se activa cuando salto. Solamente se activa cuando... ¡Oh! No, efectivamente se activa cuando estoy demasiado cerca del objetivo. O sea, la opción es ir por acá abajo. Está bien. Pero por supuesto tengo que tener una buena cueada en que... Esta agua no me maten. No me maten. Gracias. Espera, no puedo ir por ahí arriba. Apare. ð! ð! ¡Puta hay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maldición! Quédate aquí. ¡Si te pegan! ¡Ok! ¡Quédate aquí! ¡Si te matan, te matan! ¡Aaa! Quédate aquí. ¡Si te matan, te matan! ¡No te mataron! ¡Go! Quédate aquí. ¡Si te matan, te matan! ¡Voy pago Reynos! ¡Murciélagos de la puta madre! ¡Aaaaaaaaaay! ¡Aaaaaaaaaay! Murciélagos, murci museum, murciélagos, murciélagamela ¡Aay! Murciela, la 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 lago Murciela, la lago Ah, ¿puedo atravesar eso? Murciela, la lago Murciela, la la la, la 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 lago Murciela, la 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 lago Eso Ay, pero weón Deja de lanzarme Bolita de camarones Camamamaron Bolita, bolita De camamaron Bolita, bolita, bolita ¿Se podrá llegar ahí o no? Bolita, ah, ah Bolita, me la has Camamaron Tírame una Bolita de camarón Bolita de camarón Ay Bolita De camarón Espera, ¿sí que hago esto? A ver, ¿hasta dónde voy? No, no puedo hacer por ahí Bolita, bolita De camamaron Bolita, bolita, bolita 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 De camamaron Ay, mierda, les Debo poder pasarle Mal salto, po, weón Mal, 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 po Ya Tranquilos, puta Putitas Excelentex Este juego es totalmente La torre Uno no puede predecirla Bueno, no puede pasarle el toque Al toque mon Digimon Pero a veces No puede Ya Ven para acá, bicho Ven para acá, camarón Camarón Ven para acá, camarón No voy a morir Fijo Ay, me mató La gracia de esto Ya 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 No voy a morir No voy a morir Putas No 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 ¿Por qué tú me tratas así? No No pues Ya Ya, mirad Esta Voy a hacer un último intento bueno Y si no, empiezo a resumir Desde ahí abajito Ya Último intento bueno Por favor Último intento Último intento bueno Empezo a resumir desde abajo Ya Ya Así que empiezo a morir Empiezo a morir ¡Ay! ¡Oh! ¿Ya? ¡Buena papurri! Ya ¡No! ¡Pues murciélago de la Pinche madre Cabronísima ¡Buey! Resumo ahí Resumimos Vamos Para acá arriba 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 Arribamela Venga Venga besito Por aquí Ven para acá Buena papurri papá Debería venir otro Ven otro Venga 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 Murciélago 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 Tengo uno Tengo uno Un palumpa Ven para acá Un palumpa Un palumpa Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¡Wonko! Continuamos Vamos Ven para acá ¡Fuck! Excelente Pensé que lo había hecho Mal 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 Bien Mal Me pregaste ¡No! Puta Continuamos Ven para acá Ven ¡Uuuh! Como mierda ¡Oh! Ven Ven para acá Una más ¡Oh! ¡Puta! Continuamos Vamos Vamos Venga Vamos Ven para acá ¡Esa! Buena Papurri Ahora sí Ven para acá ¡Uuuh! ¡Hijo de tu! ¡Bandida madre! ¡Bandida madre! ¡No! ¿Y por qué siempre sale una hueada? ¡Ah! ¡Aaos! ¡Gorku! ¡Bien! ¡Perfecto ¡Gorku! ¡Gorku! Ven para acá ¡Miercales! ¡Oh! 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 ¡Ok! ¿Ustedes saben cuál es la cantidad de propóleo suelto que hay en el mundo? Y que debería de ser abolido ¡Propóleo! ¡Ok! ¡Continuamos! ¡Vamos por la cresta! ¡Pasa esta hueá de una vez! ¡Bien! ¿No saben cuánto ratos mierda llevo aquí hueón? Porque los ratos se cometen ratos mierda ¡Ratos normales! ¡Pásale! ¡Ven para acá arriba! ¡Mierda mierda! ¡Pikachu! ¡Excelente! ¡Hacia abajo! ¡Bien! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Excelente! ¡Ya tengo! ¡Mierda! ¡Se agarré el ritmo! ¡Hijo de tu madre! ¿Viene otro? ¡Ahí viene uno! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Por la pika! ¡Continuamos! ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Bien! ¡Pale! ¡Umpalumpa! ¡Te tengo! ¡Concha de tu madre! ¡Umpalumpa! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Bien! ¡Tengo dos! ¡Falta el tres! ¡Tres! ¡Ven para acá! ¡Tres! ¡Ven para acá! ¡Una que se despierta! ¡Sigue! ¡Para! ¡No! ¡No! ¿Ven para acá? ¡Umpalumpiento! No sé cuánto ragato lleva aquí, güey. No sé, por favor. ¡Jesús! ¡Déjame dormir en esto! ¡Duran por todas! ¡Nibérame de la tentación! ¡Nibérame del mal! ¡Puercochu! ¡Vamos! ¡Puerco, puerco, puerco, chuchu! ¡Qué hueá! ¿Qué sonó? ¡Para acá! ¡Lo tengo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡No sé qué mierda active arriba! ¡Algo active! ¡Escucho! ¿Qué suena? ¡Tun! ¿Qué suena? ¡Tun! ¡Tun! ¡Hola! ¡Qué pasa! ¡Save! ¡Qué pasa! ¡Save! ¡Bitches! ¡Madafuckas! ¡Tun! ¡Tun! ¡Puta! ¡Ya! ¡Me están! ¡Por! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Déjese! ¡Déjese! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Déjese! ¡Whear! ¡Ay! ¡Por fa! ¡Por fa! ¡Ay! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Déjese! ¡Whear! ¡Me está guiando! ¡Que está lleno de murciélagos! ¡Ebriweur ahora! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pikachu! ¿Cómo mierda dice eso? ¡No! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Antes de! ¡Qué mierda! ¡Pura! ¡Ya! ¡Debo hacer tiempo nomás! ¡Bien! 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 ¡Ahora! ¡No! ¡La hueá muy rápida! ¡Oh! ¡Cumulo! ¡Ya pues! ¡Ya puh, wey! ¡Oh! ¡Igual agradezco que me dejen pasar! ¡Bien, pues su madre! ¡Hijo de su... Venga para acá, por favor Gracias Gracias a tu madre Que es una belleza pura Gracias a tu madre Que es belleza pura Gracias a tu madre Gracias a tu madre Que es belleza pura Gracias a tu madre, que es belleza pura Por la cresta Te dije que tu madre es belleza Yo me seguí matando, weón ¿Cuál es la? ¡Fuck! ¡Noooo! Uno, ya, dos Puta, y salió el otro en el cielo Pica de su madre, weón ¡Ugh! Tengo que matar esta weá, tengo que matarla Si no la mato Igual si la mato Bien purera Igual si la mato Bien ¡Bien! ¡Bien! Ya Timing Uno, dos Uno Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres ¡Vamos! ¡Cuidado! Hacemos ¡Excelente! ¡Ay! ¡Tres ¡Tres Tres ¡Tres Tres ¡Tres Tres 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 ¿Estás Tres 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 Ok Y aquí eso ha sido Bajo Ah, gracias Lava por Tú ya sabes Hacer eso que tanto te gusta Lava Simplemente ¡Qué chucha! Eso Fuck No, puso demasiado murciélago Ya tengo que encargarme de este murciélago aquí primero Lo más rápido posible Excelente Ahora vamos para abajo ¿Qué onda ese murciélago? ¿Me para acá? Fuck Go Tengo mini salto Puta Go, 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 go Power Ranger Ring, 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 ring Buena Fuck No, me moví más Oh Vamos Puta Justo Ya Oh Ay Sabes que esto me suelo con metal y me están intentando romperle focos De que eso fuera posible Oh Por favor Déjate Ya A la mierda Me fui abajo Oh Venga para acá No ¿Por qué? No 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 Ya Para abajo Tranquilo Nicolet Inmoveation Pasa por qué me mató la lava ahora estaba tan bien si no es una cosa en esta vida es otra ya pásale no puta murciélago ya pico hacia abajo pico hacia abajo no no voy a terminar con un odio hacia los murciélagos yo lo menos que quiero es que los murciélagos del mundo también quieren lo mismo cuál es el punto de odiar a los murciélagos nadie lo entiende no por qué murciélagos los murciélagos del mundo son los culpables por qué lava yo sé que tú eres la culpable eres controlada controlada por la lava puta lava lavazor lava saurio ya la mierda abajo no 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 vamos eso salto por aquí no oh oh rajazo vive 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 Fuck No 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 se abajo se abajo se abajo Para abajo Para acá Vamo 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 Save yourself bitches Hacemos 6 Save 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 Vamo 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 Hot Ya Hot No lo puedo matar En cuestión Mal Como lo mato Ok No se como Como lo puedo Como lo contrarre esto aquí Mal Mal Como lo hago Como que le pegué un golpe Ya Voy a quedarme aquí Operación carmín Derecho hacia abajo Operación carmín No No resulta Aquí No Acá al lado Ahí le pego cuando tiene el brazo estirado Dale Operación carmín Mal Espérate Mal Ahora Operación carmín Puta Porque carmín No se Mal 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 Y No se más, a ver aquí lo hago muy rápido veo a ver, es como mal hay que algo al lado ya a ver, operación carmín vamos a aplicar operación carmín mal 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 que te caigo como muy justo puta, me marea esta wea a usted no le marea a mi me marea el hecho de tener que pisar esta mierda y poder dispararle al moro al mismo tiempo yo no entiendo como lo hago por favor, déjate de weaar a ver aquí mal mini salto sobreviví hay más subevivo baby na me que te digo na bubis Hay que tener cuidado aquí Por qué? Por qué? Ya lo hice una vez 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 No debe ser tan complicado Ya lo hice una vez Ya lo hice una vez No debe ser tan complicado Mal 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 Putas Como era por el medio Putitas Ya cae nomas Puta Una vez más Una vez más y demostrarás que no fue cuea Una vez más y demostrarás que no fue cuea Una vez más y demostrarás que no fue cuea compadre Una vez más y demostrarás que no fue cuea compadre Así funcionó la vida Ya po weón Ya po weón Eso Mal, mal timing por la chucha Ahí Bien Bien Go Bitches Nooo Saben cuando usted aquí regresa un amor Que no va la mierda con la wea Resumimos Aquí me haría pegar con un salto así Ay Sobo... Emhy No hay uso ahí No me asusté Acá Espérese No es de Battlet comport Ese robot no es de Battlet Hots A ver, y aquí como Ok, resumo el ataque así que llego a morir Porque es probable que ¡Vamos! Robotito No me caigas en la vida, robotito Robotito Robotito, no me caigas en la vida Robotito, no me caigas en la vida Robotito, robotito de la puta madre Resumo antes del robotito Gracias Continuamos No sé si lo puede matar Puedo Eso No me mates, robotito Buena papurri Vamos ¡Es cuadra! No me mates, 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 no me mates A ver No puedo matar ¿Me pongo el agua aquí? ¿Mal? 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 ¿Cómo? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el punto clave, ahí está el punto G ¿Mal? ¿Mal? ¡Mal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Polca! ¿Cómo la? ¿Cómo hago la polca aquí? ¿Cómo hago la polca? No sé cómo va a pasar Esta güey está Está muy complicada, po weón, creador Da, 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 dracar Dracar ¿Cómo la? ¿Cómo se te ocurrió hacer esta güeya, weón? A ver, ¿puedo llegarme aquí? No puedo A ver, aquí No puedo elate No puedo elá ¿Amoco? ¿Puedo irme? No puedo irme ¿Hey? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SAVE! ¡Hacemos SAVE! ¡WUS! 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 Y nos veremos en la siguiente edición de I WANNA BE THE ROCKMAN ¡Gracias! ¡No voy mal, bro! ¡Chao! Si te gustó este video, por favor, no dudes en darle un me gusta Y por supuesto también compartirlo en todas tus redes sociales Si quieres estar al día de los últimos videos Y todas las cosas que voy subiendo diariamente Por favor recuerda también seguirme en Facebook.com y también en Twitter.com Los sigo a todos de vuelta Y finalmente recuerda siempre visitar www.bardos.cl En donde podrás encontrar todos mis videos actualizados diariamente Y mucho más Ojalá que no te pierdas en el camino ¡Fuego perdido!